Guachines, para el video de hoy tendremos un sorteo, vamos a sortear una M4A4 ciberseguridad para eso necesitaremos cumplir un requisito que va a ser llegar a los 100 likes en el video y tendrán que suscribirse, dejar su like y comentar, así que mucha suerte para todos no se olviden, necesitamos llegar a la meta de 100 likes en menos de 7 días más o menos que es lo que tarda en desbloquearse esta arma así que, suerte para todos y hola guachines, ¿cómo están? estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy estamos con mi amigo Kefin y bueno, vamos a mostrar la página que nos está patrocinando que es CSGbeat así que vamos a mostrar más o menos cómo se juega en la página cómo depositar, cómo retirar en este caso yo no voy a depositar porque el arma que tengo para depositar tiene un TRADE de 7 días así que por el momento vamos a mostrar cómo se retira pero primero vamos a jugar con estos 9 dólares que nos dio el dueño de la página ¿por cuál vamos primero Kefin? la monedita este es el coin flip nos mandamos tranqui, ¿no? acá en el coin flip tenemos por ahora, como no hay tanta gente, la página es medianamente nueva jugamos contra la computadora cada tanto hay alguien en el chat, pero por lo general es el dueño de la página bueno, vamos a mandarle trangue acá en este coin flip es 10 centavos cada uno el ganador se lleva 19 en realidad no se lleva 20 entero ahora le mandamos vamos a jugar con modo negro a veces va cambiando, a veces me va a dar el amarillo ¿ves? ahí empieza ¿qué le ganamos? no, 19 ya ganamos 19 centavos, ¿eh? después salimos de esta forma porque cuando uno entra y termina no es que te manda directamente al inicio tenés que apretar el botón de volver después hay otros más jugados, pero ya me da cosita yo me jugaría otro de 10 bueno, perdonadra ahí reperdimos bien vamos a recuperar tenemos que sacar de nuevo esos 10 centavos a ver si lo sacamos ganamos muy bien este vamos a ir después dijimos, ¿no? lo que tiene esto que agregaron yo le dije al chabón ¿por qué no agregás las historias? por el momento está agregando acá acá creo que no lo agregó no, acá no acá también podés crear el conflict si vos te metés con un amigo pueden decir bueno, vamos a meternos a esta página vamos a jugar entonces juegan entre los dos qué sé yo hacen ahí un 5 y vos elegís el lado o el otro elige el lado y ponés crear le vas a la flechita de la derecha y ahí se crea ¿ves la partida? si, si, si no, no no, no me corrompo no bueno, eso sería el conflict ya lo estamos explicando bueno, esto es lo que te decía el chabón agregó las historias o sea, acá tenemos todos los los hash que salieron y también acá el código y acá podés ver si más o menos el crash va a estar potable o no salió este de 6 puede salir uno más grande de 8 y después por lo general es caca uno dos se rompen tres me empieza a hacer estas cosas y acá se repicó porque sacó el de 38 y bueno después se picó con uno de casi 6 y después ya ¿ves? esto por ahí es mierda vamos a mandarle ¿ves? ahí hubiese perdido de uno vamos a mandarle un 50 no, no mucho yo le mandaría un no, no son 10 centavos a un por 50 ves ahí se va ganando a centavitos cada uno de estos es un centavo así que yo lo retiro me retiro 16 acá gané 6 centavos me he retirado 20 centavos y cuando empezás a... y cuando vos ya retiraste y esto empezó a subir vos te querías rematar viste jajaja jajaja mirá esto en el doble o sea en la ruleta jajaja pasa esto a veces viene un trencito de negros y por eso vos decís bueno capaz que se corte el trencito de negros le voy a dar al rojo a ese que te fundes yo creo yo creo lo general le mando 10 20 centavos acá y para mí va a cortar el trencito de negros así que le vamos a mandar al rojo unos 40 centavos a ver a ver a ver si sale el amarillo que... casi si ven ahí bueno sacamos viste se corto el trencito ahí sacamos el doble así que tenemos 9 con 34 así que a ver vos que decís Kevin que va a tocar bien devuelta al rojo devuelta al rojo serio yo confío ah dejiste amarillo no no siempre hay que ponerlo amarillo no es así que el amarillo te quiere matar jajaja yo pongo una parte en el amarillo lo multiplico en alguno de los dos colores que me parece que puede llegar a salir recupero y gano perfecto perfecto a ver ojo con el amarillo uy se pasa el negros ay mirá como se pasa ay que hijo de puta espera tenemos que recuperar vamos a mandarle 30 el amarillo cuál decís que va a salir está dudoso como puede salir el rojo o como puede trollear y algo yo le mando el rojo de vuelta así le mando un $20 si sale recuperamos sí recuperamos sí 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 a ver a ver a ver el amarillo el amarillo el amarillo el amarillo el amarillo vamos le puse 30 centavos son $4 tenemos $11 para mí que negro se tiene negro bueno le mando le mando 14 al amarillo le mando 30 al negro se sale de negro nos vamos a abrir una cajita te parece así mostramos la cajita nos quedaríamos igual casi negro es negro es negro muy bien jefe bueno vamos a abrir una cajita te parece vale vale yo no me la voy a jugar por la de $10 no tengo veda no no ni un pedo no la de $2 fácil cual decís tenemos CSGO skins vale CSGO Rust o Team Fortress 2 el GO vamos con el GO bueno acá se viene para la gente que quiera ver qué sé yo qué tiene adentro por ahí tirás ahí un free spin en el free spin te tocó esta Glock de $4 bueno te querés matar pero si te toca esto y vos decís no la cagué fue una prueba viste pero a ver vamos a recargarle ahí una ahí estamos ahí estamos vamos a ponerle tiene que salir profi se llega a salir una suelen salir guantes cuchillos no están en precio pero ahí la abrí Hay armas que no están en el precio original Ayyyy, como me gustaba la paga Esta paga vale más, esta como 10 dólares Uy, poco Bueno, el dinero es automático, ya me lo sumaron acá Bueno, eso es bueno Sí, eso es bueno, dentro de todo Bueno, no sé ¿Qué decís? Volvamos a la... ¿Volvamos acá? Eh, vamos en eso, a ver... Eh, negro, negro o rojo, me está interesado Se me manda rojo, 80 centavos al rojo Ojo con el amarillo No, y se pasa al negro No, le manda al rojo encima Nooo, que mentira Bueno, ahora es dudable Es dudable si le va a salir rojo Puede salir un negro, ¿no? Puede salir un negro Si, puede ser Como está saliendo No está saliendo por par Bueno, salió rojo por par ¿Qué necesitamos? Un dólar Si sale negro Nos quedamos igual Si sale rojo Nos cortamos la chota Y si sale amarillo La jejeamos Y amarillo no va a salir Ay, se pasa el rojo Se pasa el rojo Ay, bon Nos quedamos igual, estamos en nueve, eh Estamos en nueve Estamos donde pasamos La que tiene esta página Más o menos la podés estudiar Viste, qué sé yo El amarillo Si sale Eh... Suele salir entre los Veinte números Unas... Dos o tres veces Así que es probable Ya después Probable de vuelta negro Probable de vuelta negro Probable de vuelta negro Y echarle un... Treinta Le mandé un cuarenta al negro Un veinte al amarillo A ver, a ver... Si sale el amarillo Uy, sale el amarillo, sale el amarillo Ay... Pasate, pasate Qué mentira Ay nomás, boludo A ver... Qué decís Mmm... Está... Está dudoso El rojo a veces se pone... El rojo a veces se pone... El rojo se pone, hijo de perro Yo que voy, le voy devuelto al negro Si... Le vamos al negro Necesitamos un dólar para... Fiernos igual Yo le voy a dar un dólar Se sale el rojo ¿Nos cortamos la chota? Jajaja Jajajaja Corte la boca ¿eh? Y sale, sale... ¡No! ¡No te pases! Noooo, boludo ¡Qué jo de puss!' Ay, que mentira Y ahora... Es que no... Es que no... Ay, decime ahora Como puede salir negro de verdad O de rojo Hummmm Qué dudable oye cuatro dólares de sal negro amarillo ¿amarillo? ¡negro! ¡vámoo vamos! 12, 12 dólares papá, muy bien Bueno, yo creo que me voy a quedar acá Yo me voy a plantar Vamos, tal como se retira Vamos a jugar dos más Dos más, dale No, pero tranqui, por un dólar No, 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 vamos por 10 centavos Vamos a jugar rápido Tranqui, ¿negro o rojo? Eh, rojo, pues Amarillo, ay, rojo No importa, no importa A ver, a ver, a ver ¿Cómo la arreglamos? A ver, mmm Puede ser un negro Puede ser, ¿eh? ¿Un negro decís? Puede ser, puede ser Bueno, yo confío en vos que al final Bien Sí, igual nos quedamos con 11, no sé yo Claro, no, no Sí, o sea, ganamos dos dólares Y después le mandamos un olino al negro Ojo con el amarillo Rojo, rojo Rojo, hijo de tu madre Sí, estaba ahí en tercero del 1, no sabía Qué lástima Tenés que mirar Tenés que mirar el 4 y el 11, ahí Ojo, igual me parece que viene Viene un trencito de rojos, ¿eh? Pero como te digo, esto es re retro Tíralo Tíralo un... Un negro Tíralo un negro De whatsapp No, no, no Ahí te mando un dolo A ver, te mando un dolo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo No, se pasa, boludo No, 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 no Se clavo, no, no Se clavo jajaja Se clavo mal, boludo Va, maldito Jajaja Jajaja Ah, le re mandaba, ¡Holina el negro! Bueno, para retirar es re fácil. Primero, tenemos que haber estado logueados, ¿no? Fíjense acá, settings, debe tener su tradelink. Acá está el mío, si no sabés cómo poner el tradelink, venís acá, Where can I find it? Y acá copiamos esto. Listo, lo copiamos. O sea, esto va a estar en negro, va a estar en blanco y ustedes lo copian. Submit y ahí está. Ahora, para retirar es fácil. ¿Qué podemos retirar? No podemos retirar nada. ¡Uy, una llavecita! Y vamos a tradear. Ponemos acá, la llave está cargada acá. Tuki. Esperamos el trade. Acá llegó, nos llega una notificación de Steam. La abrimos. Ver oferta de intercambio. Nos va a abrir una pestaña nueva. Y aquí le ponemos confirmar. Ojo. Revisen bien que sea el perfil de la persona, ¿sí? Ponemos acá. Ver perfil. Acá, pues si no, cualquiera viene. Claro, si no te puede atrapar cualquiera. Y acá podemos ver que el chabón es de CSG.Bet. Es el sponsor, nuestro sponsor. Vemos el inventario, si queremos. Y efectivamente el chabón tiene todas estas llaves. Pero de todas formas, el chabón nos está enviando, no nos está quitando nada del inventario. Aceptamos la oferta. Tuki. Y listo, ya está la llave en nuestro inventario. El retiro es súper rápido, como pudieron ver. Esto fue todo grabado en tiempo real. Acá tenemos la llave en nuestro inventario. Está re cheta, mirá. Y nos quedan 4 dólares con 71. ¡No! ¡Qué mentira, boludo! Salieron dos amarillos juntos. Viste cuando te digo que, más o menos, cuando sale un amarillo... Dentro de los 20 salen 2 o 3. Bueno, pasan estas cosas. Ahora va a salir el negro, va a ser. Yo confío en vos, Kefi. Yo confío en vos. ¡Bien! ¡Negro va! ¡Negro va! ¡Sale el negro y nos vamos! ¡Negro como el de Whatsapp! ¡Bien! ¡Ojo con el amarillo! ¡Ojo con el amarillo! ¡Se pasó al negro! ¡Vamos! 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 Bueno, eso fue todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero les guste la página. La verdad es que pueden venir aquí. Que se yo, pongan MagoNikeRef. Mándenlo para que al dueño de la página les salga que vienen de mi parte. Me harían un gran favor. Y aquí pueden poner Free Coins. Ponen Free, Tuki, Submit. Y esto le va a dar... A mí me dio dos centavos. Bueno, un centavo me dio. Me dio plata. Ah, y lo que tiene también esta página es el Weekly GIF. Que es dinero por semana. ¿Por qué? Ah, qué coches. Sí, dinero gratis por semana. Dependiendo del nivel le va a ir sumando más. 100 puntos cada 1 dólar. Y por ejemplo yo tengo nivel 11. En realidad me dan 11 centavos. Pero como yo tengo agregado CSG.bit me dan 13. Así que reclamamos. Nos vamos al doble. Tenemos 15. Le vamos al negro. Y nos podemos sacar otros 30 centavitos. Ah, iba a salir rojo. ¿Ves qué mufa que sos amigo? Si dije que iba a salir rojo. ¡Sos re mufo amigo! ¡No! Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado gente. Nos estamos viendo. No se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. ¡No! 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 ¡Suscríbete!